¿Qué pasó muchachos? Turno 24 y se viene una sequía maníaca, vamos a ver cómo está aquí la wea Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por acá, bárbaros ¿Qué será más rápido para llegar aquí? De hecho dice que por acá Pero si de repente se viene un gato para acá, va a valer madre, entonces yo creo que voy a regresar para acá Tengo que sacar el eureka de tiro con arco aquí, ¿no? Yo creo que sí Lo que no sé es si el scout que normalmente sale, parece que no lo veo, no lo veo por aquí, seguramente el scout viene para acá De todas maneras yo aquí voy a poner una, voy a poner una, una, ¿cómo se llama? Una de estas weas Y ya con eso sacamos el eureka de montar a caballo ¿Y qué tenemos por aquí? A ver, doble experiencia en unidades de reconocimiento Ah, pero es que ve, o sea, ah, no, no, la verdad es que no voy a perder tiempo ahí con ese cabrón Entonces, vámonos, vámonos, este, ya, pues prácticamente es todo, sin más por el momento vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el próximo turno ¡Gracias! ¡Gracias!